Hemos fallado en hacer llegar a la gente y todo el país nuestro mensaje de compromiso de la UDI. De esta manera la Unión Demócrata Independiente hizo su mea culpa tras los resultados de estas elecciones parlamentarias 2009. Y es que además tras esto la coalición perdió representatividad por cuanto la UDI Arturo Storaker y Claudio Radonich no resultaron electos. Esto caló hondo en los partidos saludidos, aunque el secretario regional de la UDI Mauricio Peña y Lillo señaló que no se enfrentan a un escenario dramático, ya que la UDI al menos sigue siendo el partido con mayor representación en el Senado, obteniendo un 24% de la votación nacional y aumentó sus diputados de 33 a 40. No, no, la verdad que siempre a uno como dirigente le duele, sobre todo ayer terminamos, y eso hay que reconocerlo, bastante golpeados por el tema parlamentario, pero afortunadamente lo pudimos suavizar y salir muy fortalecidos y contentos por el tema presidencial. Pero al interior del partido efectivamente salimos golpeados, pero hoy día ya estamos pensando en cómo enfrentamos la segunda vuelta. El tema parlamentario terminó ayer. En tanto, Alejandro Soler, presidente regional de la UDI, junto con otorgar un afectuoso saludo a los candidatos electos, señalando que como partido no tendrá ningún problema en trabajar con ellos para lograr un mejor país, lamentó profundamente la pérdida de Storaker y de Rodrigo Álvarez en Santiago. Sin embargo, señaló que hoy existe una tarea mayor. Tenemos ahora una gran tarea, que es poder crear un cambio en el país, poder tener un mejor gobierno, y para ello yo llamo a todos los sectores que trabajaron con Marco Enrique Dominami, a todos los sectores que han trabajado con los independientes en esta región, a unarnos todos, los que somos piñeristas, los que tenemos una visión similar de gobierno, los que queremos un cambio, los que queremos un mejor país, para que aunarnos y trabajar conjuntamente, y dejar atrás peleas, y dejar atrás comentarios, y trabajar por Magallanes, trabajar por Chile, que es lo que realmente se necesita, y lo que realmente ayuda a nuestra gente. Ambos dirigentes señalaron que desde hoy mismo se encuentran enfocados en conversaciones los distintos dirigentes de la coalición por el cambio, para lo que será la segunda vuelta, ya que será una campaña muy breve. Adicionalmente manifestó que tienen todo planificado en cómo se trabajará para las elecciones del 17 de enero.